No me acuerdo cuánto dinero era, pero creo que ya lo tenía. ¿En serio? Sumirrina ahora navega con el nombre de Fénix. Comenzó como miembro de mi tripulación, pero nos separamos hace poco. Partiré pronto. Zeus es tu hogar. Pero esta no es mi verdadera vocación, mi propósito. Puede que nunca encuentres lo que buscas, Fénix. No pararé hasta que lo haga. Eres una gran pirata. Y tú eres una amiga todavía mejor. No me olvides. No me olvides. Yo vi en ella una vida mejor. Y ella vio en mí la libertad. Las olas eran nuestras. Cuesta creer que fuera pirata. Es de esas mujeres que, cuando se proponen algo, lo acaban consiguiendo. ¿Sabes dónde está ahora? Partió hacia el sureste con su tripulación. Su vocación la llamaba. ¿Estuvo en tu tripulación? Durante un tiempo. ¿Por qué se fue? Le importaban demasiado la política y la guerra. Una buena pirata echada a perder. Desde entonces no he vuelto a saber de ella. Gracias. Oye, el hogar no es un lugar. Es la gente que te acompaña. Si no encuentras lo que buscas, aquí siempre habrá sitio para ti. Gracias. Me ha sangrado totalmente, pero gracias. Oye. ¡Oye! Oye. 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 ¿Esa? ¿Desde cuándo te has ido? ¿Desde cuándo te has ido? ¿Desde cuándo te has ido? Pues... no te has perdido mucho entonces... Que navega con el nombre Fenix y poco más... La Bichu... realmente... La Bichu... 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 Con lo cual, sí. Exacto. Laguna de Ceres. ¡Listos para el anclaje! Ese era lógico. Además, eso ya te lo dije yo. Templo de la florita. ¿Lo pillas? ¡La Virgen! ¡Le he salvado la vida! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Ela! ¡Vamos! 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 Por favor, estamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Amiga. ¿Has oído eso, Icaro? Ve casi tan bien como tú. Además, alguien nos habló muy bien de ti. ¡Sorpresa! Me envió a Aspasia. Trabajo para ella, ¿recuerdas? ¿Por qué aquí? Corinto no es segura. Tenía que avisar a Antusa de tu llegada. Aspasia me enseñó otra palabra. Emisaria. Eso soy yo. Y por fin he conocido a Cassandra. ¿Ves? ¡Qué sencillo! Ahora puedo ayudarte. Supongo que es lo más correcto. ¿Quién sabe que me encontraré? ¡Sí! Ten todo el cuidado del mundo y más. Vamos dentro, Cassandra. No somos las únicas al acecho. Así podremos hablar con tranquilidad. ¿Puedo ir? Siempre que estés callada. ¿Y a qué se debe tu visita? ¿A qué sí? Alcibiates me habló sobre ti. ¿En serio? Sigue. Estoy buscando a una espartana fugitiva. De esto hace muchos años. Podría haberse hecho llamar Mirrina. ¿Quién es? Se trata de mi madre. ¿Tu madre? Tú no tienes madre. Marcos me dijo que te había criado él. ¿Qué te dije sobre estar callada? Ya veo. Tiempo habrá de responder a tu pregunta, aunque ahora no es el momento. Siempre y cuando acabes por contarme todo lo que sabes, tendrás que fiarte de mí. No he llegado hasta aquí sin credibilidad. Tienes mi palabra. Y tú puedes confiar en Cassandra. ¿Por qué no vas a jugar, bebé? Antusa y yo queremos hablar. Si tú lo dices... ¿Qué pesa la niña, tío? Te propongo un trato. Me cae bien, pero... Ayúdame. Ayúdanos a ser más fuertes. Lo bastante como para deshacernos del mercader para siempre. Una transacción sencilla. Palabra. Acepto el trato. Una sabia decisión, mis dios. No he llegado aquí obrando a lo loco. Sé aprovechar las oportunidades. Vale. Pues ya estamos listas. Bien. ¿Sabes quién es el mercader? No. Por lo que dicen las devotas, debería tener mucho cuidado con él. Y tienen razón. Sus víctimas desearían no haber bajado la guardia. Yo no pienso bajarla. Pues tú has sabido defenderte. No estás muerta. Por ahora. Pero ha contratado a un pequeño ejército de matones. Atacan a la gente en plena calle. Y eso nos incluye a nosotras. ¿Ha matado a alguna etera? Somos demasiado listas para dejarnos matar. Pero hay que actuar antes de que sea tarde. Yo no soy la única que necesita ayuda. Mis chicas, Damalis y Erina, también sufren. ¿Culpa del mercader? Sin duda. Pero si acabas con los que se dedican a acosar a mis chicas, el que sufrirá será él. Damalis está aquí, en la fuente. Pero Erina ha ido al jardín de Belerofonte. Veré qué puedo hacer por ellas. Bien. El mercader paga a sus matones con los dracmas que gana gracias al contrabando de armas. Un negocio muy lucrativo, ahora que estamos en guerra. Y si alguien destruye sus suministros, sus hombres pasarán hambre. Exacto. Ve al almacén que tiene en el puerto del Ekeo y quema el cargamento. Todo. Después, el caos ya se encargará del resto. Vale. Reduciré el almacén a cenizas. No. 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 ¿Qué pasa? ¿Tienes problemas con el mercader, Damalis? Puede. Uno de mis clientes ha... cambiado. Solía ser un hombre decente, pero ahora es ruin. Parece que en Corinto escasea la gente decente. Necesito que alguien fuerte averigüe por qué ha cambiado. ¿Por qué no es el mismo? Te tiene aterrada. Me hace preguntas que no sé contestar sobre nuestros dragmas. ¿Dónde los guardamos y en qué los invierte Antusa? Como si fuéramos aristócratas atenienses. ¿Antusa no puede hacer nada? No soy tan ingenua. No involucraré a las demás. Solo faltaría ponerlas en peligro. Podría, desde luego. Creo que necesita respuestas. Iré a ver qué es lo que tiene que decir. Si no me rodea por aquí, estará en su casa. Quiero que esto termine hoy. Lo hará. La gente suele mostrar su verdadero rostro al ver mi lanza, quieran o no. ¿Qué? ¿Es que ahora poder ir así? Si me dejan, sí. Hola, lobitos. Yo ya me iba. Ya me voy. Esto es más rápido que el caballo, ¿eh? Yo ya me voy. Joder, si no lo voy a hacer. No lo sabe tú bien. Ah, vaya. Fifi, por favor. ¿En serio? ¿En serio? Hablaré con el cliente de Damali, saber qué tiene que decir. Yo ya he estado aquí, espiando. Y lo escuché murmurando para sí. Es raro, pero a lo mejor te sirve de algo que te cuente lo que dijo. A ver, ¿qué dijo? Deja que piense. Dijo algo sobre reunirse esta noche con alguien en el establo de cerdos de Fea. Puede que te sirve. Puede que te sirva. Puede que te sirva. ¿Podría? ¿Mencionó el motivo? Para pedir algo a ese alguien. Creo que las escrituras de unas tierras. Bueno, ya es algo. ¿Alguna cosa más? Sí. Dijo un nombre. Deinómenes. Me pregunto quién será. Bien estás a verlo. Gracias, Febe la espía. Nada mal, ¿eh? Vamos allá. Escucha. Tú escabullete a ver qué encuentras en su casa. Y mientras tanto yo lo distraigo. Seré como un ratón. Bien, pero si te ve, corre y sal de inmediato. Después nos vemos. ¿Me lo prometes? Estoy lista. ¡Vamos! Toc, toc. ¿Te conozco? No, pero yo a te sé. Si te envía a Mirón, dile que esta misma noche le devuelvo el dinero. Nadie me envía. Tenemos que hablar. Sé que estás tramando algo. ¿Algo? Algo podría ser cualquier cosa. No puedes acusarme de nada. Me han contado que vas al establo de cerdos de Fea para reunirte con alguien muy ágil. Chao, chao, chao. ¿A quién se lo has oído? Te equivocas, pero mucho. Te tienen que dar las escrituras de unas tierras. ¿Para qué las piensas usar? No idea. ¿Una espía? ¿De qué más vas a acusarme? ¡Suéltalo! Creo que se va a morir. Se va a enfadar bastante si no se reúne contigo esta noche. ¿Cómo? Ah, sí. ¿Qué quieres? Sé lo de Damalis. Y como cliente suyo, parece que crees que... ¿Se me escucha abajo? Perdón. Es que me alejo el micro. Me alejo el micro. Con todo mi corazón. Y aún así, la asustas. Mejor yo que alguien menos considerado. Si no hago daño a Damalis, me matarán. Eso no es amor. Es debilidad. Sí, sí, sí. Es que me alejo el micro. Me alejo el micro. Y él también lo sabe. Por eso me obliga a hacer esto. ¿Quién es él? Dile a Damalis que pararé. Lo siento. Vale. Jaire, anciano. A ver, ¿qué tenemos? No, posiciones. No sé qué pensar de esto. ¿Qué es? ¿Un monedero? Pero uno tiene cosas bonitas. Ahí, ahí. ¿Para qué quiere tantos trastos un rico? A lo mejor acaba de cobrar. Venga, adiós. Ese atizador ya lo he visto antes. Si no tiene horno, ¿para qué lo necesita? No es para el fuego. Es un instrumento de tortura. Vi a alguien usar la enfócida. Alguien muy grande. ¿Como el mercader? Igual que el mercader. ¿Qué dice la carta? ¡Qué desagradable! Dice que acabará mal parado si no cambia. Razón no le falta. Y dice algo más. Que tiene que llevar a Damalis a un sitio de aquí, de Corinto. Poner a dirección. ¿Qué será ese lugar? No lo sé. Pero lo averiguaré. Pero tiene pinta de que se convertirá. Esta vez no. Vete con Damalis y espérame allí. ¡Ay! ¡Por favor! No. Has hecho suficiente por hoy. Y esto podría ser peligroso. Iré luego a por ti. Pues vale. Ah, casi se me olvida. Cogí esta espada para ti en su casa. Vaya. Eres buena ladrona. Un lugar donde llevar a Damalis. Un calabozo. Lo averiguaré. He entendido. Un calabozo.